Música Necesito testigos para que vengan a ver Como la gente se pone a bailar Cuando travieso aquí viene a cantar Llenamos los escenarios Con mucho amor y sudor Así que agrande la rueda muchacho Y que se meta el centro bailador Así que cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Venga, venga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Venga, venga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Todo lo que tenga Venga, venga Cuéntenlo todo Cuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Guarda la mocha, saca la esposa Para que la jefa no se ponga rabiosa Deje el intento, ven a tu cuento Ponte ese bonito y dígale lo cierto Saquenla a bailar, ponsela a cortar Con mi movimiento que sea sensual Buscanla con todo, ponla con tu color Hácame saber que ella lo es todo Así que huéntenlo todo Todo lo que tenga Fuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Tuéntenlo todo Todo lo que tenga Tenga, tenga Fuéntenlo todo Pero que todo es todo Todo es todo Muéstalo todo, muéstalo todo, todo lo que tenga, 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 muéstalo todo, 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 muéstalo Costa Rica, Puerto Rico y Cuba, que lo muestren, México y Venezuela, que lo muestren, por Colombia y el mundo entero, para Colombia y el mundo, los roncos y los travesos sencillos, y otra vez con tu nombre, oye ese M, así se baila, la salsa urbana, con Freddy Love, Willy Yey, Diego Sassó, estos son tus traviesos, así se baila, la salsa urbana, y no creía, no, oye ese M, así se baila, la salsa urbana, y no creía, no, así se baila, la salsa urbana, así se baila, la salsa urbana.